Muchachos, parece ser, no es información confirmada, simplemente lo ha comentado a priori el papá, que yo creo que será también representante de Replik, en una publicación de la FMS Caribe, de la jornada de Panamá, que se va a hacer el día 2 del 2 de 2024, fin de semana cargadísimo ese, viernes FMS Caribe, sábado finales de FMS Colombia, domingo finales de FMS Chile, estaremos cubriendo los tres días evidentemente aquí. Y suscríbete, deja tu like, vente a Twitch, te dan el premio en la cara, vente aquí, que es suscribirte, tu chabelita, claro que sí. Mucha chamba. Bueno, contexto, vamos con lo del vídeo, dale para allá. Cito textualmente a Avian Bastain, ya sabes que Bastain es el apellido de Replik, o sea que parece que es verídico. Lo que dice, y cito textual, soy el padre de Replik, lamentablemente Manucho no irá a la doble fecha por una cuestión de agendas. ¿Qué tiene el día 2? ¿O el 3 o el 4 ese fin de semana? No lo sé. No irá a la doble fecha por cuestión de agendas. La producción de FMS Caribe sabe desde hace más de 6 meses que Manu no podía estar en esa fecha. Espero Urbán Rúster o alguien dé las explicaciones correspondientes para que no caiga la responsabilidad de Manu. Una pena, Manucho estaba feliz de participar en la liga. No sé si tiene algo personal, si tiene otro evento, lo que sea. Lo que no, o sea, lo que no me parece dar recibo es que después de tanto tiempo en el que han tenido la ocasión y la oportunidad de hacer la FMS Caribe de una u otra manera. Que ahora al final sabemos a última hora, porque yo pensaba que no, pero FMS Caribe va a estar integrada finalmente en la internacional. Cosa que pensaba que yo que no y que eran independientes a la FMS Caribe, o sea, a la FMS Internacional, que Caribe no tenía nada que ver y tal. Pero lo que es inexplicable es que Réplique, que es el artista más importante de tu liga, de la FMS Caribe, que no iba a ser una FMS Frank, que Sting, que God, que tal, que no sé qué, que ojo, en la primera jornada no ha estado mal. No ha estado mal, han llenado, había un buen ambiente, había buenas rimas, había show, había espectáculo y tal. Pero sin Réplique esto no se entiende, porque Réplique es que es la cara visible de FMS Caribe, es quien está cargareando la liga, o sea, es el candidato al título, es el tío con más seguidores de la liga, o sea, hola, no puedes hacer una FMS Caribe sin Réplique. Y más en una fecha doble, luego que tenéis que hacer batallas de reposición con él y le cargáis más batallas en el último tramo, porque encima como están metiendo a calzador doble jornada en todo para ahorrar costos y que no pierdan más plata de la que ya están perdiendo, por razones obvias, porque las visitas caen, el ticketing caen, tienen que regalar entradas, etcétera, 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 etcétera. Pues claro, toman la decisión de hacer doble fecha, pero es que no puedes hacer una doble fecha sin Réplique. Apagadámonos. O sea, yo no sé hasta qué punto esto va a ser información confirmada, si va a decir algo Urban Rooster al respeto, porque tampoco han dicho nada, si Réplique va a salir a aclarar o su padre, pero evidentemente esto que purulule por las redes es preocupante y que no sepamos nada al respecto es preocupante y que Urban Rooster cuando vea esto no saque un propio comunicado desmintiéndolo o diciendo, mirad chicos, esto es lo que sucede para la gente que vaya a comprar su entrada, que no sé si hay ticketing para Parama o también es jornada gratuita, no se lo desconozco. Hostia, pues no sé, esto fue de hace unos días, 18 de enero, estamos a 21, la jornada es en dos semanas, Caribe sin Réplique no se entiende, yo entiendo que tendrá otros eventos o algo personal, o vete tú a saber, y más aún es lo que recalca el padre, que ahí está la gravedad del asunto. ¿Lo sabéis desde hace seis meses? ¿Habéis tenido la liga en stand-by y me dices que ahora la vais a hacer sin Réplique? Bueno, no vais a aplicarla del filósofo, ¿no? Porque el filósofo lo pierde a última hora los papeles, no puede viajar a Perú, tal, y por eso se queda afuera. O sea, Réplique es fundamental, es una pieza trascendental, de vital importancia para FMS Caribe. Espero que arrojen un poco de luz al asunto Urban Roosters, que salgan a dar las explicaciones pertinentes, ya sea con un comunicado, ya sea Sier, ya sea quien corresponda, pero que esclarezca un poco la situación de Réplique, si va a seguir en la liga, si va a estar en esa jornada doble, porque imagino que ya no la van a mover, habiéndola anunciado y teniendo un fin de semana hasta los tops, que esa es otra. O sea, no puede ser que te tires dos meses, un mes y medio sin batallas, y de repente, a última hora, me metas el viernes, el sábado y el domingo, doble jornada de Caribe el viernes, el sábado las finales de Colombia y el domingo las finales de Chile. O sea, apaga y vámonos, así está el percal. Están deseando ponerle fin a la temporada rápido y corriendo y gastándose el menos dinero posible, porque evidentemente están en pérdidas. Así que, nada muchachos, vamos a ver qué ocurre en los acontecimientos venideros con Réplique. Nada más. Deja like, comenta, suscríbete, vente a Twitch y atira el premio en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Bye.